¿Qué hago yo aquí en Nueva York trabajando en construcción y echando gas? Y la Día García me dijo a mí, Dios me libre que yo te cobre a ti por una entrevista. No, espérese que esa desgracia también me la debe a mí, porque es que yo hice muchas cosas en tan poco tiempo. Un día usted y Figueroa Pozo me dijeron a mí, maestro ya no vamos a hacer malas tantas, en su buena, a la comida pegada. Sí, porque yo le dije una vez a Ramón, digo Ramón, a partir de ahora ya usted no se puede estar llamando, yo le dije a usted no se puede estar llamando el hermano Tazos, ya con Félix Peña es lo que le está sacando ventaja a usted, yo lo quiero vender a usted solo como Ramón, 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 Raymond, Raymond, lo quiero vender. Maestro, si usted Gomediano lo manda a buscar ahora mismo, usted intenta coger para acá. No, porque ahora mismo Gomediano me va a pagar lo que yo me estoy ganando aquí. Mire maestro, si Dios me lo permite en el año que viene, no dentro de dos meses, yo me voy a meter en una finca en Santiago. Ah, pero Roba, si los dueños no están ahí. Ay, pero mire para arriba. Ay, Dios santo. ¿Cómo lo encuentra uno? Félix Peña, ¿qué hace usted por aquí por la Broadway? Ah, en Manhattan. No, hay que voy rápido. No, 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 yo iba a poner Malafé, pero Malafé va a tener que esperar. Por aquí va cuando Malafé llegó cuando el diablo, entonces. Ay, no, 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 maestro, maestro. Dísteme aquí, voy a cargar. Es que ando rápido, maestro. No, maestro, 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 maestro. Maestro, ¿cuándo vino? ¿Cuándo vino? Maestro, yo llegué ayer y me fui mañana. No, pero usted siempre, usted de espacio, usted no de amanecilla. A mí me dieron, el medico sur me dijo, ¿cuánto tú necesitas? Digo, un, dos días. Y usted. Uno para llegar y otro para desaparecerme. Y usted es dichoso que me agarró ahora porque ahora vengo yo de la iglesia. ¿Es verdad? ¿Se convirtió, maestro? No, 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 que le estaba pintando una pared a la iglesia del padre. Me dijo que fuera ahí a cobrarle porque allí estaba lloviendo. Yo le voy a dar cinco minutos. Si lo encuentro aquí, sin un permiso, va a ir preso. Ya, que estoy hablando mucho con usted. Pero me dijo que después de misa aparece, está esperando la ofrenda. ¿Cuánto es de este lado, Mr. Mambo? Señores, saludos para Mr. Mambo, que es mi camarón aquí en Nueva York. Yo iba a poner Malafé, pero apareció usted. No, pero mire cómo me trompejó. Yo iba para ese Madona, tomamos un café con la que siempre me lo toco. ¿Pero qué calor que hace aquí? Hoy subí en China, la temperatura. Está linda la temperatura. Yo estaba chévere. Y el viernes pasado tuvimos una tormenta que la disfrutamos aquí. ¿Qué tormenta? Pero estamos bien, estamos bien, maestro. ¿Y cómo va la salud? Estamos bien, maestro. Después de todo, Satanás no prosperó. Aquí estamos un grupito. Está Fifi, está Baldué. Estamos en SPD. O sea, en P.A. Descanse. ¿Por el Rey de Allán? Sí, se mandó, se mandó. Está allá. No sé si está con este muchacho. Amado, mi amigo de señor Ramón. ¿De quién? De quién? De Ramón, que arrancó con la clave del humor. La gente se ha quitado en los años 1800. ¿Cuál Ramón? Ramón Figueroa Pozo. ¿Cómo comenzó con quién? Sí. Con Mr. Mambo. Sí, yo le hice una entrevista. Pablo, qué bueno, qué bueno. Vamos, vamos por parte. Usted llegó a conocer la clave del humor. Claro, yo perdí. Mire, maestro. A mí nunca me ha gustado hablar de eso. No, no. Mire, lo que pasa es que yo no sé si te recuerdo en los años 1800. Oh, Raulín. En los años 1600. Estaba. Pam, pam. Estaba allá lo que se llamaba era él. ¿Cuánto vale el show con el productor Amica? Amica Vidal. A respirar. Después yo me saqué el otro. Entonces yo no voy a estar en el barrio. Vamos desde el barrio. Pero ya. Bueno, si hay un mozo aquí. ¡Mazo! Amica Vidal. Entonces en ese cozo había un asistente de producción que se llama Charlie Tavera. ¿Usted me entiende? Charlie. Charlie Tavera. Un chiquito él que era asistente de producción. Y ese chiquito formó lo que fue un taller de actuación. Entonces ahí Charlie Tavera comenzó a dar un taller de actuación en el cual yo me metí. Estaba Kenpá de Cáncer. ¿Quién es Kenpá de Cáncer? Feli Peguero. Cambumito. Ah, sí. Me inició el taller. Manolo. Wilson Díaz. Y un Moreno San Cristóbal llamado Ramón. ¿Y quién le habla? Ya. Hicimos el curso. Hicimos el taller. Lo examinamos. A mí me tocó examinarme con el Moreno San Cristóbal. Lo hicimos amigos los dos. Y lo hicimos juramento. El primero que se pegue ayuda al otro. Porque en ese tiempo estaban los Freddy y los Cucuí. Nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Maestro. Pasó el tiempo. Cogí yo para Curaçao. Dí que a trabajar. Pero cuando voy a Curaçao. Porque la madre trabajó para mujeres. Tuve que devolverme. ¿Cuándo? Porque yo no sé qué. Te busca Diablo un hombre yendo para Curaçao. De las que trabajan la mala poder. Porque era pues Curaçao. Maestro. Cuando vengo aparece José García Quijá. Para ti. Que me dice. Oye. En Caribe Show. Van a meter gente. Hay uno que se llama Francis Moyer. Que lee el noticia en el 1 más 1 de Teliantilla. Y Pedrito Núñez. El hermano de Jackie. Van a ser un Caribe Show. Arrancamos para allá. En Caribe Show está. Eh. Quijá. Los. 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 El difunto Frank. Que Dios me lo tenga en la gloria. Y William Grullón. Está Wilson Díaz. Y está. Esa eminencia. Que quiero que me lo ayuden. Hago este paréntesis. Para que usted. El gobierno. Cualquier compañero. Me ayude. A uno de los comediantes. Más serios. Y más responsables. Y como dice. Luis Cruciel. Un tipo sano. Que nos mató mucho el hambre. A Ramón y a mí. Que les voy a contar eso. Entonces. Por eso es que él aparece en la película. De los Reyes del Humor. Y debía de aparecer. En el programa de ellos. Que Ramón. Usted sabe que yo no lo necesito. Pero mejor hágamele un favor. Y pónganmele. Aunque sea Utrey Céperes. Veinte mil pesos. A Miguel. A Luis. Y pónganmelo ahí. A Luis Cruciel. En el programa. Aunque sea para que pase. Por la eminencia. Ya que el señor. Productor del show del mediodía. Me fui de la vaina. Porque me provocó. Sí. Me provocó por Luis Cruciel. Ya que el señor. Iván Ruiz. Me le prometió. Que cuando él dirigiera. Los destinos de RTBD. Iba a nombrarlo a Luis. Porque Luis Cruciel. Le la cara de radiotelevisión dominicana. Y no me le ha cumplido. Le hago un llamado. Ni a Antor Cierro. Ni a Antor Cierro. Bueno. Antor Cierro me dijo que lo hubiera logrado. Entonces. Para no seguir. Ya estamos en Caribe Show. Estamos en Caribe Show. Comiendo. Estoy yo escribiendo. Un viernes. Terminamos el programa. Y cuando salgo. Está ese moreno en la puerta. ¿Cuál moreno? Mi compadre. Ramón. Ramón. Cuando va a Ramón. Me dice. Amparo. Y yo. Ramón. Claro que lo vi aquí. Acuérdense el juramento. Que no hicimos en los años 1800. Dios espérese Ramón. Ahí cuando está con Ramón. Veo yo a Francis. Y me dice. Francis. Necesito un favor tuyo. Tú veas que el moreno que está allá. Él es buenísimo. Él hace un trabalenguas. Y hay que meterlo aquí. Y dice. Fran. Coño. Este moreno se ve como cenizo. No, 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 no. Por aquí no hay cuarto. Yo no. De lo mío yo le doy. Yo le pago de lo mío. Que usted no ganaba nada tampoco. No. Ahí no iban a la trompa por 1500. El grupo entero. Y Francia había que darle para comprar media parte de jabón de cuava. Claro. A Francis y Moya. Bueno. Le voy y le digo. Ramón. Ya usted lo nombraron aquí. Bueno. Que lo nombraron de qué. Sí. Pero para que se entusiasme. Cuando viene Ramón. No. Me abraza. Deja que yo le diga a tu amaya. Ay. Ay. Mi metrellita. Ay. Ay ay. Digo. Ramón. ¿Qué pasa? Dice Ramón. Yo te lo nombraron. Pero por. ¿Dónde? Ya Ramón está. Ya Ramón está seguro. Pero seguro para qué. Le digo. Pero no iban a ganar un chele. Le digo. Ramón. ¿Por dónde? Se va por la A o por la B. Acuérdense que había dos juegos aquí abajo. Una por el Parque Inriquillo. Otra por el Parque Independencia. Sí. Dice. Yo quiero irme por un helado. Pero estoy cordio. Ramón. Agárrese de ahí. Y viene Ramón. Y dice. Oh, nos vemos mañana. Al otro día cuando vino Ramón. Con el trabalengua de la marina. ¡Mazo! En ese estudio del canal 4. Francis Molli y todo el mundo se quedó. Porque ese era mi gallo que yo aportaba. Sí, sí. Así arranca. Así arranca Ramón Figueroa Pozo. Con nosotros. Eso fue después de René Fiallo. Sí. Después de René Fiallo. Porque él estaba embromando de René Fiallo. Que hizo su pela. Lavaba carros. Hacía su chiste. Participó en todo. Pero ahí es que Ramón sale. Se desarrolla. Ahí es que se desarrolla. Cuando estamos ahí. Digo, bueno. Para que el hombre no esté solamente con trabalengua. Yo tenía así una farmacia con William Grullón. Lo metí ahí con un personaje que era un cabrillo. Ah, pero vamos a llamar el cabo a su lado. Para que usted siempre esté conmigo. Cuidándome la farmacia. ¿El cabo a su lado? Ahí surge el cabo a su lado. Ahí soy un el cabo a su lado. Me termamos con usted que estaba diciendo. No, abre. Que si yo soy el dueño del nombre. No. Del nombre. Ah, del nombre del cabo a su lado. No. Todo lo que yo he creado. No es mío. Yo soy de Jesucristo. Yo voy a agarrar los granitos de maíz. Y los voy a poner. Para que él. ¿Cómo vente? Para que él venga. ¿Esa sería de las palabras? ¿Esa sería de las palabras? Dentro de esa comedia te hizo mucha baila. No, no. Escribió muchas cosas. Maestro, yo estamos echando el pleito ahí. Pero Ramón. Me lo escribió ahí. Pero Ramón. Pero Ramón no cobra todavía. Pero está ahí echando el pleito. Maestro, un día estamos ahí. Llegan el bueno, el feo y el malo. Rafael Alduey. Miguel Ortega y Félix Peña. Hacerle propuestas a Wilson Díaz. Al grupo Eplosión. A Quijá y a mí. Y me quieren dejar el moreno. No me lo quieren llevar para el circuito independencia. No, yo lo conocía. Pero con René Fial yo no sabía cómo él trabajaba. Wow, espérate. Digo a Félix porque veo a Alduey con la video. Digo, está, hágame un favor mírme. Yo voy. Pero ese moreno es bueno. Que él hace una otra valengua. Y dice usted. Ah, pues nos lo llevamos, nos lo llevamos. Arranqué con mi moreno para allá. Cuando el moreno arrancó allá. Hacían la lotería. Digo, yo tengo que ver cómo meto la lotería del campo. Y hablo con Wilson Díaz que era quien le escribía. Y lo pongo él como el inspector. Y de ahí es que sale. ¿Usted es quien escribía la lotería del campo? No, Wilson Díaz. Yo nosotros portábamos con los comerciales. Porque después lo hacían en el equipo. Porque al César lo que desee. Eso era de Wilson Díaz. Cuando está matado. Cuando lo venden, lo venden como el salchichón guindando por el cocote en la carretera. Si usted ve, donde quiera. Maestro, pero logré meter mi pupila y le digo. Ramón, yo no voy a actuar. Yo le voy a producir para usted. Porque aquí esto no es fácil. Esto es un quédate ahí. Esto es cosa muy diferente. Párese ahí, maestro. ¿Cómo estoy? Porque ahí es donde está mi pleito con usted. ¿Cómo que usted para mí? Siendo, porque estoy hablando yo. No opine usted ni opine nadie. Para mí, siendo usted uno de los mejores comediantes que ha pasado por Telemicro. Incluyendo todo lo bueno. Incluyendo Rimo Pozo, Miguel C. Yo. No, no, a todos. A todos. No, usted es uno de los mejores. ¿Cómo usted apostó a otro y no apostó a usted mismo? ¿Usted sabe por qué? Porque el señor Ramón Figueroa Pozo, mejor conocido como Raymond Pozo, es un buen hijo, un buen padre y un excelente esposo. La humildad que Raymond me hizo siendo pobre económicamente, porque él siempre ha sido rico espiritualmente, fue que me invitó sin poder una vez al barrio Las Flores en una casita gallense y me sorprendió con un arroz blanco, con pescado y con su esposa Mayra y su pequeña familia con estrellita. Y eso me dijo, no, yo tengo que aportar, porque yo no, yo siempre he sido sinvergüenza, yo soy un albañil de la construcción. Ustedes, yo estoy dando entrevista aquí porque usted me prometió 100 dólares. Ahora, si usted me dice ahora que no estamos 100 dólares, le digo al camarón, porque yo no llevo el humor por la sangre, yo soy un bandido. ¿Qué hago yo aquí en Nueva York? Trabajando construcción y echando gas. No, y yo soy un tipo que yo entrevisto. Pero, 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 espérese. Y la de García me dijo a mí, Dios me libre que yo te cobre a ti por una entrevista. No, espérese, que esa desgracia también me la debe a mí, porque es que yo hice muchas cosas en tan poco tiempo. Yo hice peor que Daniel. Yo no estoy preso porque me mandé, si no estuviera yo, espérese, déjame callar. Oh, maestro, pero yo deserté de la guardia. Ustedes, no, hombre. Deja su aire. Si usted busca video, yo he bajado con Chukinunya, animando a la última fiesta de la NCD. Ay, 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 ay. Es bueno, y donde estaba el mayor general a la Cáceres, pasándonos dinero y un sobre, je, 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 por el trabajo. Entonces, maestro, me fue con Ramón. Yo no, Ramón, yo te voy a producir porque hay una guerra en Karate ahí. Recuérdese que en Karate ahí hubo un tiempo que nos dividimos. Al duey tenía su grupito y usted tenía su grupo. Yo no me acuerdo de eso. ¿Cuál era el grupo mío? No, 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 el grupo de Arduay. ¿Cuál era? El grupo de Arduay era Cacheito. Cacheito, Cacheito es mío. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo era de la María Arduay. Luz Milizardo. Luz Milizardo. Orlando Alguín. Orlando Alguín siempre ha sido de Arduay. William Grullón. Chocholo, Chocholo, Chocholo entre yo y Arduay. Sí, entonces el grupo suyo era Miguel Cepes, Raymond Pozo, Horacio Amparo, Berenice Aquino. Nosotros teníamos la otra oportunidad. ¿Qué comencé yo? A producirle. Entonces yo dije, voy a meter el cabo a su lado de media hora con Ingrid. El Cepes un día se me queja y me dice, oh, pero usted va a mal escribir al Moreno y a mí no. Digo, venga acá, usted del sur profundo, soy de acá, llegó y Berenice. Y ahí me subió, hable muchísimo, le voy a inventar una vaina que se llama Los Sureños. Que en paz descanse, si a otra gente lo dice. Idea de Los Sureños. Hay cosas aquí que usted de lejos la ve que parece limones. Y cuando va de cerca, oh. Después hicimos una comedia genial en Keralta, que fue la comedia que limpió la cara de la programación de humor de telemicro. Una vaina de clase. Eso no lo vamos a decir, ya que lo vamos a hacer. No, 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 no. No, enfócala esa doña, no, enfócala, enfócala. No, enfoca esa doña. No, 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 es una doña que conoce a uno. Y pasa por ahí, tú me hiciera. Ok, los sureños son suyos. Escribimos para los sureños. Está olvidado, eh. Pero de ahí es que sale Tilson. Sí, de ahí es que sale Tilson. O sea, todo ese personaje que le bajó tanto cuarto a mi canción. No, 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 no. Oigan, 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 oigan. No, no, yo no estoy creyendo en esta vaina. Tilson, Tilson sale que yo inventé Cepes. Para que usted, como usted habla sureño, busque una camisa y se hace unos bigotes con un lápiz negro. Así. Y ahí salieron los sureños. Pero después de eso me casó con la Gloria. Cuando el grupito de mujeres de allá le cae encima a Chedi. Que Chedi entró y se la comió. Pero ya las mujeres no estaban de acuerdo con Chedi, porque se la estaba comiendo. Y le echaron un chisme a Gomedia. Y vino a Gomedia. A la chiquita esa le voy a dar tres días. Si no funciona, la voy a cancelar. A Chedi, sí, sí, sí. Ah, viene Chedi llorando. Y esto, yo te voy a salvar la ficha, concho, que yo no soy comediante ni me gusta esta vaina. Búscate en tu casa una cortina bien grande, un mueble bien elegante, y agarre el blanquito este, Orlando, que le digo, ¿tú sabes esto? Y le inventé una comedia que se llama, mamá, Jaime y Alondra. Jaime. No. ¿Usted es Jim Mendoza? No. Pero no es que usted ha sido. Ramón, Orlando y Peñazoazo y Manuel Alejandro son el enano Machuque escribiendo, maestro. Ay, Dios mío. Yo soy el tipo que lo que me gusta es el dinero. El dinero. No. ¿Usted se acuerda de Alondra? Eso le dio una clase. No, no. Pero no nos vamos a ir más lejos, maestro. Pero Chedi era... Entonces, maestro, ahí nos bajamos y le inventamos a Raymond, Juan de Dios, un cobrador que le iba a cobrar hablando flores, Juan de Dios. Juan de Dios, yo me acuerdo, sí. Sí, teníamos Bocachica y Juan Dolio y muchas personas... Maestro, párense ahí. Hagan un stop, porque usted fue que yo sé que inventó todo eso. Hacíamos... ¿Quién fue que se le ocurrió que hiciéramos la tata con tazo? La tata con tazo, esa idea suya. Entonces, yo quise meter... ¿Pero qué era la que le escribía? Ahí la escribía. Primero usted comenzó a dar los primeros pininos. Yo hice los primeros libres. Wilson Díaz-Dáviz, después yo lo cogía porque yo donde quiera que aparecía mi gallo, Ramón Figueroa Paz, yo tenía que cuidar mi gallo. ¿Qué pasó? Que un día usted y Figueroa Pozo y yo atrás... Me dijeron a mí, maestro, ya no vamos a hacer más la tata. En su buena, la tata, la comida pegada. Sí, porque yo le dije una vez a Ramón, digo, Ramón, a partir de ahora ya usted no se puede estar llamando. A lo mejor fue usted que me traicionó. Yo le dije, a usted no se puede estar llamando el hermano Tazo. Ya con Félix Peña es lo que le está sacando ventaja a usted. Yo lo quiero vender a usted solo como Ramón. Ramón, Ramón, Raymond. Raymond, Raymond, lo quiero vender. O sea, que usted me traicionó a mí para favorecerle a él. Porque ese era mi gallo. Y finalmente usted se quedó sin pinto y sin flambo. No, no. No, es que ese es mi gallo. Yo siempre he apostado a mi gallo, pintor. ¿Usted me entiende? Entonces, pero que entienda que yo no fui que tiré a Raymond Pozo. Pero hay que, hay que, tenemos que, tenemos que estar consciente de una cosa, maestro. Raymond Pozo, como quiera se va a pegar. Ese tipo tiene un carisma, maestro. Pero él tenía todo el carisma, tenía todo. Pero fue ayudado por eso. Pero necesitaba un agente, un manager, un manager que decía, cuádrate así, bateame así, come tú así. Pero no obstante, una vez estamos en Caribechón. Y viene Luis Crucial, que nos ayudó bastante, que nos llevó a todos los días de la tarde. Pues nosotros entonces ya estábamos en Caribechón y en la noche en Quédate con ustedes. Pero de dos de la tarde a ocho de la noche estábamos mal inmundos, estábamos como lobones aquí en Nueva York recogiendo todo. Entonces Luis Crucial nos llevaba para su casa, para allá, y nos daba moros con espagueti. Y don Plinio a veces cocina. Y eso se nos ayudaba mucho, maestro. Pero ya, cuando estamos ahí forjados, forjados, un día viene Luis Crucial, en eso más importante, y nos hizo día crucial. O sea, mira tú Horacio, que Jackie quiere hablar contigo y con Wilson Díaz. Yo, Jackie Núñez, pero yo te voy a decir. Ya ustedes estaban en grande línea. El gobernador del aeropuerto. Cuando lo vemos y fuimos al hotel embajador, nos reunimos con Jackie. Hola, yo necesito que ustedes den ese rejuje. Para lo que yo le inventé, a Wilson y yo inventamos, yo no lo inventé. Wilson Díaz y yo inventamos, como a él lo votaron de allá de los árabes, entonces inventamos lo que yo dominé, los piratas del Caribe Show, Bucanero y Felibutero. Inventamos los piratas. Bueno, los piratas. Me gustaba muchísimo. ¿Por qué no lo hicimos? No sé qué pasó. Pero entonces, maestro, mire la gloria buena donde viene el Pami Gallo, que cuando estamos trabajando con Jackie Núñez Rico, en la vida es una feria, y en la noche pasa, por el canal 4, Jackie un día me dice, señor Amparo, yo necesito un moreno, 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 para hacer una cosa que se va a llamar la barra de tiza, para escribir a Omar Fortuna, en la noche, en la noche, yo pues yo tengo ese moreno, me arranqué para San Cristóbal, para madre vieja, no tuve que verle el problema que había, ni que estuviera lloviendo, llegué a la casa del reino, y dije, para la máquina de José, que llegó su salvación, Jackie Núñez quiere que usted trabaje, y le va a pagar un montón. O sea, que usted lo puso a trabajar, usted lo puso a trabajar grande la primera vez, pero ahora, por eso una vez se quiero, porque usted sabe que a veces a los raperos quieren ponerse la difícil. Ok. Quiero que el mundo latino esté de acuerdo conmigo, que en nuestro país es divino, si no hay vicio ni motivo, nuestra juventud trabaja pensando siempre en progreso, porque eso es lo correcto, y del éxito el secreto, mucha gente ha progresado, sin tener un gran apoyo, trabajando sin asombro, sin mirar para los lados, porque por lo fin y al cabo, se siente identificado, cuando mi voz se escuchó, oiga lo que sucedió. Le demos enflaqueció, Gerardo se retiró, mi cosí bomba flotó, el general canceló el clan, se siente en apuro, se fueron proyectos, uno sabiendo lo que le instale, se fueron los ilegales, Landy de él mismo, se fue dibujando, de que me coronan como grande, porque se puede demostrarle, que con papo yo hago un sanduí, y el dueño le daba una lavadora, una estufa cada una, o sea, era que la tita me diga, oiga, pero para que usted se mató tanto, viviendo para Madre Vieja, a buscar a mi Moreno, porque es lo que es su sueño, es lo que quería, cuando arranco para allá, cuando el Moreno lo encuentro allá, ya viví en Madre Vieja, en la casa que le compramos a Pino, la que se le compró a Pino, que me dijo, le vamos a comprar una, Amparo, le estoy por comprar una casa, en la del primero, en la del primero, le estoy por comprar una casa a los viejos, y yo, vamos a comprar eso, cuando llego allá, ¿y con cuál compró esas cosas? no sé, pero Ramón, él la compró una mejora, la mejora, mírame, cuando estamos allá, está Ramón, está Ramón cociendo su matón, no lo veo, Ramón Amparo, Ramón, necesito que se busque una ropa blanca entera, que usted va a trajar con Jacky, mira, usted me quiere volverlo, Mayra, ve, y Mayra la más miraba, Mayra la más decía, ¿y tú crees que tú vas a ser igual que Fred? porque Mayra, lo apoyaba en todo, pues Ramón lo miraba, Mayra cristiana, usted sabe que Ramón hizo de carrera una vez a Mayra de la religión, Ramón, porque Mayra era firme en la iglesia, y como Ramón hizo una vez a carrera a Mayra de la religión, ahí la está pagando, el Señor lo tiene como su precador, y su esclavo de él, y así va a morir Ramón como esclavo del Señor, hijo de Dios, padre en el nombre de Jesús, cúbrelo Señor, que se mantenga en el evangelio, no importa, si todo lo cuanto que tenga así, lo importante es que Jesucristo, a Ramón no le interesa el dinero, Ramón le interesa, porque no es ni ahora, ni por estos días, ni porque está pegado, Ramón siempre ha tenido a Jesucristo en su corazón, y no pensaba conocer a Miguel siempre, porque siempre por eso, fue que Ramón me la robó, y yo me sacrifique, de yo actuar, porque mire, Ramón y yo tenemos dos temperamentos, que es que actuamos en alta, cuando usted tiene comediante alta, que habla, mira buen hijo, a tu más, tú quieras ver, en los escenarios, no nos podían enfrentar, no se podían enfrentar, cuando eso, pero ya estaba en alta, y en tanta costa, eso lo hacíamos muy bien, también, sí, pero usted, usted veía que él subía más, y usted lo que se le reía, usted le estaba dando la oportunidad, para que se playara, usted me entiende, usted era el Freddy en ese momento, entonces maestro, lo llevan de Jackie, cuando viene, le digo a Jackie, y aún así se me fueron ustedes, cuando le, lo digo que se lleve la ropa blanca, se me apareció allá, vestido de blanco, cuando le digo el señor Jackie Núñez, miren, ¿qué parecía ese moreno? eso es lo que quería Jackie, que se pareciera, 50 pesos de morcillo, envuelto en servilleta blanca, ahí se formó, lo que se llamó la sesión, Cruz y Raya, con la barra de tiza, Ramón hacía un personaje, que se llamaba la barra de tiza, y Cruz y Raya, que era Luis Crucial, y un servidor, o sea que hemos trabajado mucho con Ramón, maestro, hablando de Jackie ahí, para que no se me salga mucho, ¿qué fue lo que pasó con la Sophie, que lo invitaron para que hiciera contraparte? ¿A Ramón? No, déjalo ahí, porque era que Ramón todavía no estaba, él estaba nuevo, estaba nuevo, además que Ramón, se apretó ahí, se apretó un poco, porque Ramón todavía no tenía el chorro, Ramón estaba nuevo, usted me entiende, y cada cosa la consultaba, lo que yo no entiendo, es cómo es que usted se echó encima, porque yo no sé, usted me está contando algo, y yo me estoy riendo, porque yo sé que fue así, ¿cómo es que finalmente, el morero, que era pareja mía? Sí, yo lo hice pareja, no, no, no que éramos pareja, porque, no, no, en la vida, no, no, éramos pareja, en Tata con Tazo, y hacíamos show, nosotros tenemos una horqueta, hicieron, 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 Tazo, ponte un tabaco, para que me dé una bola, ay, no, criatura, si usted se puso a cantar, a su chelito, cogeriando, váyase a pie, claro, finalmente, él hizo pareja, ellos cabildearon su casa, con Gomedí, le dieron un tipo, dirigida por Borrón, perdón, perdón, y todo eso, todo eso, nosotros lo negociamos, y lo hablamos, y le dije, vamos Ramón, a usar el nombre de Felipeña, todo lo que él diga, todo lo que él diga, para que usted usema Felipeña, por el nombre, usted me entiende, y ya estamos ahí, ya estamos con ustedes, llega una oportunidad, que ya tenemos mucho en loción, hay mucha guerra en loción, hay demasiada gente, un día le digo, Ramón, tengo que decirle una cosa, usted lo nominaron una vez, para Alcacandra, usted sabe a quien nominaron, este año, a Miguel Cépero, no joda, y está nominado, y le voy a hacer una vaina, vamos, él es más completo que usted, yo lo sé, y este es mi gallo, él hacía fingido, hacía fly, pero pasa que, le atoma, caso, cuál es la diferencia, de uno que anda a pie, y un perro en una punta, o caza, la punta, hace a su reina, nosotros, Miguel es el mejor cómico, le dije, aparte de ustedes, le dije, nosotros lo único que somos, es a puta, pero vamos, Raymond tiene una gracia, le dije, vamos a hacer una cosa, ahí fue que surgió el gancho, para que no lo sabía, le dije, mire, como siempre hizo, vamos a hacer que siempre decía, su sombrilla, y vamos a formar a partir de ahora, Miguel y Zéperi, Miguel y Raymond, o sea, usted fue que inventó esa dupla, dije, vamos a formar, Ramón, vamos a llamarlo para nosotros, y vamos a poner lo que es Raymond y Miguel, y yo te verás, Ramón, quiero la que usted, vamos a hacer un programa de cortico, que la comedia que hizo muy larga, y vamos a hablar con comedia, se, Raymond dijo, maestro Amparo, usted está volviendo loco, agarré a Zéperi, que era muy canchanchá, en esos tiempos, con Juan Ramón, y le dije a Zéperi, a Zéperi le gusta, pero yo no sé por qué, porque como ya le regaló su primer carro, de Raymond, pero ha sido todo muy bien, óyame maestro, se me surge la idea, dijo, déjame buscar uno que haya cortico, cortico, ay coño, Chucky, porque Bolivista hace comida, porque la hace muy larga, rápido, y no existe una comida de cortico, arranco pan de Josefina con Chucky, le digo a Chucky, cuando voy, doña, nosotros queremos hablar con con Medilla, dice Josefina, ¿y para qué usted le va a hablar con Medilla? mire, me surgió este, le dice a la doña, va a hacer lo mismo, ustedes están volviendo loco, por eso hay que pagarle, yo, porque ya habíamos hecho 5 en el 5, por eso, cuando vamos de Juan Ramón, Chucky, y un servidor, y Miguel Césped, y le explicamos, cuando le explicamos, dice con Medilla, pues eso está bueno de cortico, puede ser los viernes, y eso lo puede ver, Titri Mundati en esa hora, y yo, dijo el nombre, el hombre, y ahí como a él le gusta, lo de él, pero ese puede ser el nombre, así es que surge, Titri Mundati, Titri Mundati, Titri Mundati, Titri Mundati, pero llegó otro tiempo, pero pero pérdese, por lo visto, usted es el dueño de la carrera, de los muchachos, más del reino que de Miguel, si, pero yo hace, pero la mala es el dueño, como que usted termina, excluido totalmente, de los beneficios, como que ellos, amasaron más de, una fortuna, de que se yo cuándo, que hace en Miami, pero usted me va a preguntar, lo mismo, ah no, sabe que lo que pasa, que de ahí viene una, usted fue excluido, del reino de los cielos, como dice la vida, vendrán de oriente, y de occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac, y con Jacob, y vosotros, estáis excluidos, del reino de los cielos, usted fue excluido, mire que pasa, mire que pasa, cuando estamos ahí, ya yo tengo a Ramón, que Tony Estrada, me lo invita, para don Francisco, me le hacen un trabajo, a ellos Ramón, ya esto usted, le está quedando chiquito, de la micro, a usted que pone lo más grande, vamos a hablar con Gomedía, de Titri Mundati, un 40 y un 60, oiga donde yo lo escuché, y si Gomedía dice que no, yo preparo la camioneta, y nos vamos de aquí, nos vamos de aquí, y a cada rato le decía, como yo me decía, averigua quien está haciendo, para que ellos se vayan, y a cada rato le decía eso a Ramón, hasta un día que he oído los comentarios, que Rimo y Miguel se van para el once, pero yo no sé nada, cuando estamos y que estamos ahí, viene Ramón y me dice, Amparo yo quiero hablar con usted, yo Ramón que es lo que está pasando, mire Amparo, ya Miguel y Ceped y yo firmamos allá, y nos van a dar un millón a cada uno, así que tenemos que irnos, lo que usted dijo, todas las comidas y todos, nos vamos para allá, y yo ok, no hay problema, Ramón y para mí cuánto hay, dice mi hermano Ramón, mi gallo, lo de ustedes después lo hablamos allá, ay tío Ramón, Ramón, el amor, criatura, óigame criatura, óigame Ramoncito, el amor y el interés, oiganme Ramoncito, el hijo de pino, ese gran albañil, y conductor, Ramón, váyanse ustedes, vayanse ustedes, que yo lo espero aquí, dice Ramón, ah no, lo que vamos a hacer, entonces quédese aquí, pero su silla va a estar allá, pero usted no aporta con la comedia, no, yo le aporto a ellos, si ustedes, ¿cómo que usted se va a quedar, Ramón, es que no se ha hablado de los míos, pero su silla está allá, la silla mía era plática, y alguien se sentó y la rompió, y la rompió, después de ahí, cambió la relación entre Ramón y yo, usted me entiende, porque se le quedó el cocinero, usted puede tener mejor restaurante, si, pero ellos siguieron pegados, no, pero tuvieron que volver, acuérdense, se le quedó, se le dañó el cocinero, si, se le dañó el cocinero, usted me entiende, antes que, hasta después que yo le mandé a decir, con estrategia, y con gente, y con cabrera, dígale a Ramón, y dígale siempre, que sigan la misma línea, que peleen, que monten la misma escenografía, que telemicro, que no busquen mucha belleza, que nos peleen en el mismo estilo, claro, si nosotros le estábamos para estar voladoras, Ramón es Karateca, cinturón negro, entonces usted se quedó, enchinchando a Titrimundati, con manos de Boquepillado, se quedó, se quedó Titrimundati, está Gómedo, ha vuelto loco, que no, que esto, el señor Indelfonse Ureña, no me hablaba, y no tenía mucha relación conmigo, hasta que un día, me mandan a buscar, y su bandera, me dice Gómedo, mira, que tú fuiste, que quisiste a Titrimundati, que se van, ellos vienen hoy, ellos ni vienen, ni van, ellos salen mañana, domingo a las 11 de la noche, por allá, con un programa, que se llama Miguel y Reymond, salen por allá, como va a ser, yo entonces, que van a poder hacer, yo bueno, míreme, ahí hay uno que le dicen, Boquepiano, el que usted está, el Boquessierra, o está bien, que lo hagan entonces, el Boquessierra, Fran Suérez, Capín Miranda, agarré, formamos el equipo, nos bajamos el día entero, agarré a Fausto Mata, que lo sabe, le dice Fausto, se pide así a, un sacerdote español, usted va a ser un sacerdote, con movimiento Fausto, por su físico, y con reggaetón, no maestro, haga eso, después digo, ah, Reymond hacía un mozo, pero el mozo no, vamos a ser un mozo, que Bolivita le va a meter, la música de la pantera, y así es que Fausto Mata, con Fran Suérez, se adueña de Titrimundati, y así que crece Fausto Mata, y por qué que usted cree, que yo tenía el 50% de la actuación, en Titrimundati, el hotel, el juez, el médico, el portero, y todo, maestro, como fue que usted, no se le valoró, el telemicro entonces, que terminó, ya Frank, ya el mismo francés, no ganaba una balza de dinero, nosotros ganábamos, el 20 y yo dinero, por tipo, la vez que pagaron mucho, creemos que Miguel ganaba, le regalaron una jipeta, a la cruz, cuando esa jipeta, era presidencial, una azul y otra negra, y la patearon, frente al canal, Fausto Mata, nunca, que se había tenido, pero por qué usted, nunca se le pagó el dinero, que usted se merecía, si se me pagó, porque mire, en San Miguel de Manos Goyabo, le debo una casa, que hizo comedia, de dos niveles, me regaló, un Toyota Corolla, me regaló un Toyota Corolla, me regaló un mizu bichigala, después me dio una jipeta, for the Flores, y callado, con un periodista, que está muy pegado, ahora, y vano todos los días, cinco, a buscar un por abajo, yo iba a buscar por abajo, por eso me lo regalaba, él no dice, pero ahora, yo le digo una cosa, yo no tengo con qué pagarle a comedia, por eso estoy trabajando aquí, a ver, ninguno de estos muchachos, yo le puedo permitir, cinco comediantes, para que me dé su opinión, boca del piano, boca del piano en show, usted quiere que le dé opinión, de cada uno, qué significan para usted, boca del piano, no, pero ya ven el paso, espérate, me va a dar mucho, vaya dándolo por uno, por uno, boca del piano, fa automata, no boca del piano, fa automata, excelente hijo, así como usted lo ve, con su locura, excelente hermano, un tipo, no un loco improvisado, un tipo preparado del teatro, un tipo profesional, con buena talla, usted me entiende, lo único que siempre he dicho, que mi hermano fa automata, y le respeto, su opinión, es una máquina de dinero, esa que ponen en los colmados, descontrolada, que en vez de tirar dinero para él, se lo tira para el público, pero un excelente comediante, para mí no es el mejor comediante, que hay en Santo Domingo, uno de los más conocidos y pegados, Chucky Núñez, Chucky Núñez, mi hermano Chucky Núñez, de la vieja de Cotuí, víctima de su familia, víctima de la sociedad, y ha sido una víctima, todo el tiempo, de todos los amigos, con los que lo han rodeado, es verdad, si Chucky Núñez, que usted cree, cuando lo votaron, no, no lo votaron a Chucky Núñez, ellos dejaron de pagar, se le armó, se le armó el chilme, porque realmente, usted sabe que todo es tapa, hay estapa, hay que darle oportunidad, a lo nuevo, hay que dejar que la nueva juventud, míreme, para los años 1800, todo esto building, era de ladrillo, si usted coge para downtown, es de cristales, hay nuevas tecnologías, hay nuevo arquitecto, y tienen que venir gente nueva, usted me entiende, y eso yo estoy de acuerdo, que ni Villalobos, que nadie, nadie ni votó a Chucky, ni me votó a mí, a ninguno de los que no estamos allá, el tiempo que hizo, que ya no estuvieran allá, y el tiempo decidirá, si en algún otro tiempo, estamos allá, o estamos en Univision, o estamos en Telemundo, Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, mi hermano Miguel Cabrera, solamente tengo que ir, para mí, para mí, Miguel Cabrera, es el próximo regidor, de Santo Domingo Oeste, por el PRD, es verdad, por el PRD, por el acercayó a la alianza, júrelo, yo no tengo que ver con la alianza, por eso es el próximo regidor, de Santo Domingo Oeste, Palma, Bayona, Buenos Aires, Los Alcarrizos, por el PRD, Miguel Cabrera, pero ya es oficial, lo doy yo como oficial, ese es su gallito, su gallito, ese es su gallito, votante a rey, cuando se pegue, que sea millonario, no, 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 ya, no, no, con Pustico Raposo, esto todavía me lo gozo, de que sea disputado, ¿cuál es el otro que me falta? que yo hay muchos comediantes, mencióneme uno, no hay muchos comediantes, acuérdense todos los comediantes, mencióneme uno de los que me faltan, oh, ahí está el hermano de, el enano Machuca, el enano Machuca, chiquitico de tamaño, pero grande, de corazón, de corazón y de calidad, y grande, y que tuvo la dicha, y el señor lo protegió, de que usted no lo matara, esa vez cuando se le sacó el tiro del revólito, en el camerino, en el camerino, en mi casa, en su casa, mejor dicho, si, si, otro comediante, mi hermano, que nunca reconoce, dice que no, que no sabe que esto, pero es también un muchacho muy bueno, Samuel Mata, Samuel Mata, una copia a blanco y negro, una copia a blanco y negro, de él mismo, de él mismo, ay santo cielo, cuando usted es una copia de usted mismo, no soy yo que lo dije, yo no he hablado, maestro, si usted, comedia lo manda a buscar ahora mismo, ¿qué? ¿usted está en total? coge para acá, no, porque ahora mismo, comedia no me va a pagar, lo que yo me estoy ganando aquí, ¿cuánto? mire maestro, mire maestro, si Dios me lo permite, en el año que viene, dentro de dos meses, yo me voy a meter en una finca, en Santiago, si los dueños no están ahí, no, no maestro, porque es que yo no soy, yo no soy artista, yo no soy comediante, maestro, para mí, no diga que, el título de este programa, el mejor comediante de Telemicron, ahora cuenta la verdadera historia, de rico pozo, aquí yo conozco un compañero, que tiene una empresa, que se llama Gran Hermano, ahí ha trabajado Philly Rodríguez, cuando Philly viene aquí, trabaja con nosotros, haciendo cuartos free, instalando aire, no, mentira, al duen, mencióneme a los comediantes, que trabajan aquí, no, dígame que es mentira, en la empresa de Gran Hermano, que es una empresa de refederación, de mi hermano, Domingo Navarro, Domingo Navarro fue un muchacho, que quedó en segundo lugar, en un programa, en un rating, que hizo Telemundo, que se llamaba, Realty, Realty Gran Hermano, que ahora se llama, La Casa de los Famosos, entonces, ha puesto a trabajar, donde tuvo la materialista, si ha puesto a trabajar, a, 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 a Philly Rodríguez, todo el dominicano, que con media bota de ella, así es lo que era, lo que emplea, lo que emplea, Cabrera, que hija, todo, es la empresa de nosotros aquí, en Queen, en Queen, cualquier otro artista, pero aquí en Nueva York, trabaja, hay trabajos aquí, todos los comellanos, si no, porque que aquí, mire, que comellante está haciendo, no, el que está haciendo, está bien, porque mire, ahora mismo viene Romeo, aquí, y usted vea Romeo, allá, y cuando viene, está Romeo plateando, y dando chifras, pero está ganando 130 dólares diario, ¿cuántos son 130 dólares? con un ejemplo, con un medio de dólares por show, pero está bien, pero ajá, y si le cogió, con eso, porque uno con lo que le coja, a uno con lo que le coja, José José, finalmente, a usted lo votaron de telemicro, sí maestro, no votaron, pero no el dueño, ¿quién lo votó? es Josefina, el grupo de Josefina, no votó el tiempo, ¿cómo el tiempo? el tiempo lo vota usted, y usted, como los carros viejos, que votan el tiempo, usted en día para el año pasado, votó el tiempo, que estamos, gloria a Dios, estamos contando con usted, cuando a mí me dieron esa noticia, yo, bueno señor, apiádate del maestro, ¿qué maestro? y algo muy importante, que no podemos dejar, se acuerda la vez, cuando usted me dice, dice que me diga que sí, quédate ahí, no sube los reyes, y va para frío, maestro, vamos a inventar un concurso, bailadores de salsa, ay, Sancero contra su mujer, Sancero contra de enero, inventamos eso, allá arriba, y después que inventamos eso, le gustó, entonces estaba a loción, por el mismo problema, y están los productores, y ahí dijo, vamos a hacer un concurso, de la chata, no, dice mi compadre, Rafi Pérez, se me olvidó mencionar, Rafi Pérez, un poeta, excelente padre, pero con mucha mala suerte, en las mujeres, ninguna lo quiere, wow, wow, mi compadre, qué vida más arosa, la suya, mi compadre, qué usted le hizo al amor, compadre, aparte de tener pie doblado, qué usted le hizo al amor, que la más bendita mujer, no lo quiere, no, 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 el cuento 30, tiene que darse ahí, el Rafi Pérez, ya, bueno, lo último que le voy a hacer, usted se sabe el cuento, del gay, alto y barribú, que se subía a una mata, y no sabía bajar, como era, pero se lo sabía, si o no, como era, no, yo no me lo sabía, ah, pues baje, paséselo, el primero de octubre, está de fiesta de cumpleaños, el hermano de Jonás Sabiñón, William López, hermano de Jonás Sabiñón, que cumpla muchos años más hermano, William López, primero de octubre, bendiciones, atención, mi gente querida, mi gente bella, le habla Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, y aquí desde Power 13, la más dura de New York, para invitarle a que persiga, a el perseguidor, Felipeña, Paul U2, persigue al perseguidor, Felipeña, Paul U2, te lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, y aquí desde Power 13, la más dura de New York, persigue al perseguidor, Felipeña, Paul U2, te lo digo yo, Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, y aquí desde Power 13, la más dura de New York, si te duele la cabeza, Nebel Pain, si te duele la rodilla, Nebel Pain, si te duele la espalda, Nebel Pain, si te duele la cadera, Nebel Pain, para el dolor y la inflamación, Nebel Pain es la solución, Nebel Pain, deja que te toque. Nebel Pain, Nebel Pain, Nebel Pain, que lamentablemente, tuvieron quemaduras, y han tenido problemas, producto de la explosión, que hubo aquí, en la provincia de San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!